Lo primero es definir un cuadro del sector que está de guardia día por día en las principales terminales, en los puntos, tomando decisiones, explicando lo que haya que explicar y repito, esa es una labor muy, muy importante. Segundo, se reordena el sistema de ferrocarriles a partir de la disponibilidad de combustible que tengamos. Se tomarán decisiones hoy con el tren nacional, es muy probable que deje de funcionar cada tres días y se alargue un poco más eso, a partir precisamente de esa disponibilidad, eso nos llevará a tomar decisiones y a reordenar la provincia. Y dentro de la provincia, los coches motores, porque no funcionan los trenes con locomotoras, está prohibido en este minuto, funcionarán los coches motores. El que tenemos hará las dos rutas, es decir, la ruta Manzanillo, diaria, hasta las 5 y 20 de la tarde, con excepción del día que circula el tren nacional, y Aguamo, que circula todos los días 7 de la mañana. Eso lo vamos a mantener. Una medida es priorizar los servicios básicos. Es decir, hay servicios que prestan a esta empresa de nefrología, de hemodiálisis, de traslado de las reclusas, del funcionamiento del hospital, de los abuelos. Se está proponiendo mantener esos servicios y dar vitalidad como prioridad. Una medida es continuar el vínculo con el sector privado. Es decir, ha asumido nuevamente protagonismo del sector privado. Y en no pocos municipios incluso están enrutados. Y salen a las 6 de la mañana o salen a las 12 del día. Y ha habido entendimiento y voluntad de ayudar de ese sector, que repito, nuevamente ha dado el paso al frente. Estamos habilitando los medios de carga con escaleras. Es decir, son medios de carga especializados que están para eso y no normalmente trasladan pasajeros. Bueno, estamos habilitando. Tenemos 102 medios en la empresa que pueden prestar este servicio. Ya 61 tienen escaleras y queremos completar el resto. Definir a partir de la disponibilidad de combustible el uso de los ómnibus en los horarios de mayor afluencia de pasajeros. Es decir, en la mañana, el mediodía, en la tarde. Concentrar los esfuerzos a partir del poco combustible que tenemos en esos horarios. Esas licencias son, de forma general, las principales medidas que estamos tomando en la transportación de pasajeros. No escapa tampoco la transportación de carga. Hay un número importante de acciones que también tributan a esto. Porque hay un peso importante en la economía de la provincia. Tiene que llegar la ganasta básica a cada lugar. Tiene que mantenerse el centro de carga y descarga a partir de lo que llega de otros lugares. Se prohíben prácticamente los traslados desde otras provincias. Es decir, nos concentramos en Granma, en lo que tenemos. Se priorizan las actividades fundamentales. Sobre esa base hemos venido trabajando, y repito, en el día a día. Y esperar que pasenlo adelante y por donde. A partir de la disponibilidad que se tenga, a partir de ahí se va a reorganizar la provincia.